Creo que hicimos algo bien, desde estos últimos tres partidos que hemos empezado el campeonato empezamos mucho a aplicar el nuevo sistema de juego, el nuevo sistema de defensa que tenemos y está sirviendo, está sirviendo a dar resultados. Hoy se notó en la cancha, hubieron algunos errores, tuvimos adelante un equipo fuerte que sabe aprovechar los errores, no son ningunos chicos, no arrancaron a jugar ayer y esos errores que tuvimos los aprovechamos, así que solamente enfocarnos en eso porque la mayoría de los partidos los jugamos presionando en el campo de ellos y solo nos cobraron los errores nuestros. Manuel, lo que estamos viendo recién es sobre lo que tiene que ver con el partido por ahí fallaron quizás un poquito más en defensa porque ellos en el primer tiempo o en el segundo llegaron algunas veces y pudieron convertir. Exactamente, una pequeña falencia en el sistema de defensa, puede ser por agotamiento puede ser por experiencia de los otros que se saben sumar más al ataque podían abrir, tenían algunos jugadores de quiebre que eran bastante picantes y bueno, nos pudieron superar en esos aspectos. En lo demás, yo creo que el partido estuvo parejo para los dos, para ambos equipos. Sirve, digamos, porque el resultado que obtuvieron el pasado domingo, este resultado y de a poquito el equipo se va ensamblando con estos nuevos técnicos, ¿no? Exactamente, el equipo de a poco va sumando y va llegando a lo que quiere ser. La idea, si bien no es ganar todos los partidos, mejorar. Sí, siempre vamos a mejorar partido a partido. Y si no se nos puede dar el resultado, por lo menos que juguemos mejor ahora o sepamos en qué jugar mejor el partido que viene. Dicen, bueno, un partido que no se dio, pero creo que dentro de todo, los chicos hicieron todo lo que pudieron en un partido con un equipo que no es tan fácil, que ya se conocen y que viene de otra categoría. Sí, la verdad que los últimos dos partidos fueron duros porque son clubes que vienen de otra categoría y este particularmente es uno de los candidatos a llevarse el torneo, no solamente el grupo, sino que el torneo. La verdad que jugamos un gran partido con una intensidad bárbara, los chicos se golpearon. Nada, no tuvimos suerte en la definición. Después estuvimos muy parejos en todo. Creo que al último, a los minutos de cansancio, hicieron que hubiera un poquito de desinteligencia, pero jugamos perfecto, perfecto. Tenemos un equipo muy competitivo. Cristian, bueno, recién hablamos con Emanuel, que por ahí, como decía, nos coincide en esto, que por ahí no se pudo definir, pero hubo alguna falencia defensiva cuando ellos pudieron convertir y pasar un poco adelante. Yo no, no. En realidad sí, o sea, tuvimos un pequeño error nada más. Pero después defensivamente, en el uno contra uno, fuimos muy eficaces y muy fuertes, muy eficientes. Yo creo que un solo trae bien, bien de jugada nos hicieron. Después lo demás, bueno, fue mala suerte nuestra. Como fue, tuvimos mala suerte para definir las que tuvimos, tuvimos mala suerte en dos jugadas. Pero después lo demás, me parece que tenemos un equipo muy competitivo, que hay que ajustar, seguir ajustando un par de detalles. Pero la verdad que le hicimos un partido a un equipo que está candidato a ganar el desarrollo. Y aparte, a su vez, el año pasado estaba peleando el torneo de ascenso. Y hace dos años jugaba en primera, contrataba a la tablada. Entonces, más no se puede pedir. La verdad, creo que por momento merecimos llevarnos al triunfo.